Aquí está el Quindío, señor Presidente y señora Vicepresidenta. Hemos estado en este territorio, en el eje cafetero, como departamentos hermanados, que reconocemos, nos reconocemos en una nostalgia del café que hoy ya no es, en una realidad donde nos dijeron que éramos jóvenes, ricos, poderosos, pero eso es una mentira porque toda esa bonanza cafetera fue la forma en la que los ricos, la clase hegemónica de este país, se aprovechó de la fuerza laboral de hombres y mujeres en el eje cafetero para sacar la plaza, adicional a eso. Somos un territorio que tiene todavía, que conserva como eje cafetero, las tres cumbres blancas del país, es decir, tres glaciares que alimentan la vida, que proporcionan el agua, ecosistemas de páramo y de bosque subandino, que son claves y estratégicos. La cordillera central no es solamente la despensa agrícola, no es solamente la región más densamente poblada, es una región que se debe proteger y salvaguardar. Asimismo, estoy aquí porque en esta región, en el eje cafetero, en mi departamento, el Quindío, tenemos los índices más altos de violencias basadas en género. Desde aquí veo a compañeras de organizaciones de mujeres, a compañeras que han luchado, que estuvimos con la vicepresidenta durante toda esa correría, durante la campaña. Y definitivamente necesitamos casas de la mujer, necesitamos casas de la igualdad, de la dignidad. Necesitamos, necesitamos también muchos elementos, y sabemos que es momento de ceder, porque hay territorios que han sido históricamente abandonados y que requieren mayor inversión. Pero eso no implica que acá no tengamos necesidades y prioridades, señor presidente. Por eso queremos también presentarles soluciones. Nosotros somos una región, especialmente el departamento del Quindío, un territorio donde puede ser el piloto de la agroecología en Colombia. Nosotros podemos ser el piloto, la despensa agrícola de toda la nación. Caldas, Quindío, Rizaralda, juntos. Pero también necesitamos una directiva de paz. Necesitamos revivir aquella estructura que se crearon los compañeros en la región de paz del eje cafetero. Porque mientras el conflicto se desarrolla en otros territorio, aquí es donde se negocia la droga, aquí es donde se negocian las estructuras criminales, y por eso aquí deben estar instalados los diálogos de paz cotar, señor presidente. Ustedes acá en el eje cafetero son bienvenidas y bienvenidos. Les abrazamos y les reconocemos porque, como dice mi camiseta, somos Quindío, somos gobierno popular, somos el poder constituyente. Muchas gracias. Y se me olvida algo, como Mahoma va a dar la montaña, esto es Quindío, señor presidente. Quiero hacerle entrega de algo. Aquí está una camiseta con el páramo de Chile, un ecosistema clave para la vida, que hoy se le están devorando las aguacateras. ¡Gracias!